Hola, Dios los bendiga a todos allá en Sin Censura, Toñito, Dios te bendiga por tu excelente trabajo, Vicente, a David el Grande, a todos en el chat, me da un gusto enorme poder saludarlos. Soy mexicana, resido desde hace más de, ¿qué será? Desde el 99 me vine para acá, para el estado de Georgia, aquí cerca de Atlanta, estoy como a 30 minutos de Atlanta, en una ciudad que se llama Oakwood, Georgia, y quiero saludarlos y decirles que me da mucho gusto el trabajo que ustedes hacen, el trabajo periodístico, porque créanme que gracias a ustedes es que yo he descubierto y aprendido muchas cosas acerca de la política mexicana. Ayer me sentía como huérfana sin la mañanera del presidente, hoy tenemos que apoyar y creo que tenemos que seguirle diciendo presidente, pero con mucho respeto a nuestra presidenta, porque tenemos presidente y presidenta, así que creo que no va a haber ningún problema, ninguna contradicción o ningún, no sé, creo que sería bonito, porque yo lloraba cada vez que veía esas imágenes donde la gente de la tercera edad ha sido beneficiada, porque mis padres están en Matamoros, Tamaulipas, y sí, pues sí, se la veían difícil con lo que le estaba el seguro en ese entonces, pero desde que llegó el presidente, para mí fue una alegría el saber que ellos fueron beneficiados, la verdad. Y yo por eso es que nunca, nunca voy a dejar de pedirle al señor que lo cuide, que lo cubra a mi presidente, porque pues él vino a sacar lo bueno de México, lo bueno de la gente, lo que siempre habíamos dicho, que habemos más buenos que malos en México. Yo sigo siendo mexicana 100%, yo me sigo sintiendo como de allá, yo peleo las, ¿cómo se llama? Las cosas que hay en México, que si le echan al presidente, que si le echan a alguien que en realidad está trabajando por México, yo lo defiendo como si estuviera ahí, como si lo estuviera viviendo, como si lo estuviera sufriendo, porque pues sí, mucha gente al principio me criticaba, y a veces me siguen criticando, que sí, que mucho que amo a México, pero estoy acá, pero les digo, bueno, cuando en el 99 murió el líder sindical de ahí, de Matamoros, que se llamaba Agapito González, y tomó posesión, creo que su hijo, y de ahí entonces la situación fue que nosotros, nuestros sueldos los iban a reducir al 50%, íbamos a ser despedidos, íbamos a ser recontratados con el 50% de pago y 48 horas, entonces mi esposo y yo dijimos, pues, ¿cómo vamos a sobrevivir si con los dos sueldos de los dos? Y eso que vivimos con mis padres, este, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Así que fue bien difícil salir de México, pero ya ahorita me siento tan orgullosa de saber que el presidente es el único que ha reconocido el trabajo de los que estamos acá, que fuimos, este, prácticamente expulsados tanto por violencia como por falta de oportunidad, como por falta de recursos. Yo no pude terminar mi carrera tampoco por lo mismo, porque, pues, tuve que trabajar, y después de ahí, cuando supe eso, tuvimos miedo, el saber de que iba a ser bien difícil, y sí, iba a ser bien difícil, porque yo he vivido con mis hermanas los sacrificios que han hecho para poder sobrevivir con esos sueldos, entonces, pues, yo le doy gracias al presidente, de verdad, siempre se lo voy a estar agradecido, porque cambió la mentalidad, porque somos muchos, somos muchos nosotros como, como mexicanos, somos unas personas muy trabajadoras, muy luchadoras, muy ingeniosas, muy estudiosas, muy inteligentes, y Toñito, te doy gracias de verdad por todo, todo lo que has hecho, ahora ya no veo ningún otro noticiero, este, más que tú, me gustaba la mañanera, pero mientras escuchaba la mañanera, escuchaba alguna que otra cosa, pero cuando empecé a toparme con tus, ¿cómo se llama? Tengo un año, yo creo, de seguirte, cuando empecé a toparme con tus noticieros, ya de ahí, ya, ahí me quedé, después cuando llega Vicente también, un saludo a todos, Dios me les bendiga, me los colme de bendiciones, este, y pues, hay que, hay que seguir adelante con la transformación, no dejarnos otra vez humillar, no dejarnos hacernos creer cosas que no, que no somos, somos mexicanos y somos, somos fuertes, valientes y esforzados, Dios me los bendiga y los quiero mucho, un abrazote.